El tapón, el tapón es eso, porque mi bruciela era mi becho, era mi becho, era mi becho. Quincean los rapos. Me voy con mi es que yo me voy a la feria. Y la gitanos bailan, se formó la juega, se formó la juega. Son de lunares, son de lunares, era del mar y era de la fiesta. Son de lunares, son de lunares, era del mar y era de la fiesta. Son de lunares, son de lunares, son de lunares, era del mar y era de la fiesta. Son de lunares, son de lunares, son de lunares, era del mar y era de la fiesta. Son de lunares, son de lunares, son de lunares, era del mar y era del mar y era del mar. Y por qué mal momento, no quiero ni acordarme de ver a vestibuliento. Lo que no la tengo yo, no la tengo yo. Tu tiene la culpa, aunque la culpa no la tengo yo, no la tengo yo. Tu tiene la culpa, aunque la culpa no la tengo yo, no la tengo yo. Tu que me pusieras, tu que me pusieras, eres la culpa. ¡Ay, el afirador! ¡El cuchillo lo pido yo! ¡El cuchillo lo pido yo! ¡El cuchillo lo pido yo de la pido yo! ¡El cuchillo lo 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 pido yo! ¡Gracias! 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 Y yo tira donde pensame, 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 vamos a invertir Y yo tira donde llorar, y yo tira donde cruzir Y yo tira donde pensame, 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 pensame Y ponte tu traje, y te vamos a ir, para que haga mi gente Que quiero que tu lo mire, y a partir que te parece Ulelelele, ulelele, ulelele Me ha pedido una mora para mi, para, para mi Que la ha venido a tu papá, tu papá no me la va Y yo le respondo, que me la llevo, que me la llevo Que me la llevo, que me la llevo, que me la llevo yo Que me la llevo, que me la llevo, que me la llevo, que me la llevo yo Que me la llevo, que me la llevo, que me la llevo yo Que me la llevo, que me la llevo yo Y yo te quiero a ti, patita de perejil Yo te quiero a ti, patita de perejil Que no te quiero a mí, ay, Matita, 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 Mat ¡Qué bonito sale el sol! ¡Ese es el eclipse, señores! ¡Qué bonito sale el sol! Cuando la luna sale Y se juntaba el ojo Y hablando de lo que sabe Y hablando de lo que sabe Que para en la soledad Venga en esa espera Yo te llamo de espera Para que me diga De que me quiera Y no me voy a morir Si yo no viva tu veras No viva tu veras No viva tu veras Solo por tu beso Mira, solo por tu beso Yo daría de mí Esto, y esto, y esto, y esto Solo por tu beso Mira, solo por tu beso Yo daría de mí Esto, y esto, y esto, y esto Yo vengo de Cacablanca Tengo pendientes maruros Y mi comida de cababre Yo no tengo ninguno La traigo Pa' regalar la llala Señora española, llala Señora española No sé, no sé qué decir Que si tú me quieres Yo también te quiero a ti No sé qué decir No sé qué decir Que si tú me quieres Yo también te quiero a ti No sé qué decir No sé qué decir Que si tú me quieres Yo también te quiero a ti No te quiero a ti No te quiero a ti No te quiero a ti Te quiero a ti ¿Por qué te cortas conmigo así, sin darte motivo yo? Ay motivo, motivo yo, ay motivo, motivo yo ¿Por qué te cortas conmigo así, sin darte motivo yo? Ay motivo, motivo yo, ay motivo, motivo yo Quiero que te dame una copa para borrar mi vela Para borrar mi vela, para borrar mi vela Con pantalón vaquero y una babucita blanca Mucha rabia pa' tu pelo, mucha rosa pa' tu pelo Con pantalón vaquero y una babucita blanca Mucha rosa pa' tu pelo, mucha rosa pa' tu pelo Ay, alevántate, Manuel, alevántate Ábreme la puerta que te voy a ofrecer Alevántate, alevántate Ábreme la puerta que te voy a ofrecer La música la están matando, señores La música la están matando La música la están matando, la danza Cuando se marchan las nubes, la luna viene, la luna viene, la luna viene. Mi niña tiene la cara como la luna, como la luna. Mi niña tiene los ojos, verdad, si tú, la verdad, si tú, la verdad. Yo le canto a Lequito, también le canta el poeta y también le canta el amor. La música no suena, la música no se siente, la música se bajó, la música no vuelve, la música es un lamento. Y queréis sentir la música que le lleve, que es un complemento. Mañana por la mañana, cuando se marchan para la noche, haremos locuras nuevas con el amor que no se ve. Mañana por la mañana, cuando se marchan para la noche, haremos locuras nuevas con el amor que no se ve. No sé qué decir, no sé qué decir, que si tú me quieres, yo también, 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 me quiero decir. Mañana por la mañana, cuando se marchan para la noche, haremos locuras nuevas con el amor que no se ve. Niño, mi abuelo Me gusta firma la playa Para yo, por el momento Tu parme y yo Mi mitaca Juntarme en el broteado Y que por él no estoy Y que por él no está Que bonita es la playa Que me bateaba Que me bateaba Que me bateaba Me loco voto Me loco voto Me loco voto La carne del puchero Los almas en tu corazón Me loco voto Me loco voto Me loco voto Me loco voto La carne del puchero Los almas en tu corazón Con arro, con arro Con arro, con arro Con arro, con arro Me loco voto en el puchero